Hay 3, 2, 1 Carrera contra soplino ¿Y qué ponemos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Lo he puesto yo? Creo que cada uno tiene que poner 4... ¡Rápido, rápido! ¡Lady, go! Vale, ahora te pone lo que hay que hacer, creo Moverse Antak Ah, vale, se pasa la bomba Que tenga abajo Que la tenga... Ay, 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 ay La baja a la derecha No, no, no 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 No, no ¿Se lo ha pasado? Vale, vale, que seguimos, así El suelo está desapareciendo El suelo desaparece Hay que volverse, si no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? 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 Las X no las toquéis que explotáis. Amigo. Falling Block. Evita los bloques que caen. Esto cae ya. ¡Ikuzé! Y no os parezco de mover. ¡Eco, mi puta! ¡Se ven, pude! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Lukachi! ¿Qué pasa? Vale, estaba empujándome como un... Vale, ya tengo a ti. Color Grace. No... ¿Le pinta de tu color? Déjame escapar un pedazón... ¿Te he hecho? Sí. ¿Te táca braño? Y ahí... No, no, nooo, este es mi color, por ejemplo. Cuyosos míos... Euros. Me cago eh. El Ч?! Sí, que si yo tenía un huevo. Lo ponía arriba en la barrita ¿Qué cabrón? ¿Cómo? ¿Tenemos que presionar? El X, el botón para... ¿Tiene un botón? ¡Bringkochi! Joder Bomba caliente otra vez Os estoy mirando en blanco La bomba, otra de la bomba ¿Quién es la bomba? ¡Yo! No, no, no Se lo ha dado alguien No sé si os habéis enterado ¡No! ¡Toma, para ti! ¡No! 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 ¡Por qué no lo ha dado más! ¡Maldita sea! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! No sé, no sé cómo coño lo he hecho ¡Sí! ¡Sempre me ocorre lo mismo! ¡Sempre me ocorre lo mismo! ¡Sempre me ocorre lo mismo! ¡A ver! ¡Uh, este sí, jodido! ¡Rebas a tu oponente y ser primero en llegar al final sin explotar! ¡Toma! ¡Ikuzé! ¡Venga! ¡Vamos muertos casi todos! ¡No! 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 ¿El Spear Runner o qué es esto? ¿Ese dispara mierdas? ¡Empate! Si no pasa uno, no ganarás Suelo movidizo Fizzle Floor ¡Jer conejita! Yo tengo junto a la palga Miro el perro, dijo yo huevo a hacer la palga Bajo junge Hueva a hacer la palga ¿Por qué está caído? Vamoté la palga, tio ¡Color Grace! flujo desvigilio desviere Tala, 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 tala... Tala, 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 tala... Cinta de amarillo, cinta de amarillo... ¡Quita, coi! ¡Oh! 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 ¡Inca, coi! Deja huella donde va. Deja huella. Lo de antes, con rasoplido. Como con rasoplido. Ya, 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 ya... Envié a los oponentes a la X. Golpeando. ¡No! ¿Cómo coño disparáis? ¡A la X, a la X! ¡A la X! ¡A la X! ¡A la X! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué ha muerto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lukachi! ¡Maldito perrete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Speedrun! 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 ¡Vamos a ponerse el mejor! ¡No, tío! ¡Épico! ¡Bistro pecador! ¿Qué haces? ¡A abierto la trampilla! ¡Ya lo quiero! ¡Dlaw! ¡Punch! ¡Punch! ¡Emo kaçimasenyo! ¡Mack! ¡Punch! Fizzel Flour ¡Iku ze! ¿Cuál ha pasado? ¡Que me he caído! ¡Eh! ¡Ehe! ¡Pink! ¡Cachin! ¿Qué ha pasado? No he entendido nada. Cita sea. Color Grace. Ikuze. Tu perro, perro. No me quites lo que es mi hombre. Chucho. Te parecerá bonito. Si. Son. Ni. Ichi. Me cago. Pues yo tenía más. Yo tenía más. Contra soplido. Contra soplido. Y Kuze. No he muerto. Venga ya, perro. ¿Estás escondido ahí? Hacker. Hacker. Si no he hecho nada. Eres un hacker. ¿Quién la tiene, tío? Claro, se verá. Eje, 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 eje. ¡Cabrón! ¡Manolo! ¡Manolo! No, 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 que falso, que falso. ¡No, no, no, no! No, no, porque nunca puedo ganar. Porque nunca puedo ganar. Porque nunca puedo ganar. ¡AH! ¡Falso, tío! One more time and one with the bomb. Falling Block. ¡Ikúze! ¡Ay! ¡Que quiera! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Quita, quita! ¡Quita! 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 ¡No! ¡Pinko Kachi! ¡Más empujada, ¿sabes? Pero movidiza. Fizzle Floor. ¡Ikúze! in. ¡L' Association! ¡ONA,ctica! Ens. ¡Ikúze! ¡Vamos ahí! ¡A tope! No se ni como No ni yo tampoco ¿Que? Ah vale ¿Que dice? Que dice Que se me ha reventado hoy No lo entiendo, no se como se sopla para Adakis, adakis Pakdantak Ikuze Que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! ¡Nooo! ¡No! ¡Pistra Moreno, no! ¡Barlones de mierda! Espera tira... Nunca gano me cagoDr... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Noo! ¡No, no!-No! Si? ¡Ostia! ¡Ay, que buena! ¡Speed Run ikuzu! La carrera nunca la ha ganado, tío. Aquí nunca llegamos a ningún lado. Falling Block. Falling Block. Ikuze. Cuidado, se empuja. Mierda, tío. Igual es lag, ¿eh? Puedes decir. Fizzle floor. Ikuze. He he, arganar gota. La puta. Contra soplido. Blowback. Ikuze. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. No sé lo que hago, pero... El X es el de la izquierda. Es que hoy tengo un 2-3-4. Sí, el de la izquierda. Te vas incierto. Ahí va, ahí va. Ahí está, qué hambre. Hacker. Te van dando cajas. Te van dando cajas. Te dan cajas y la abres y te dan algo. Opening. Ahora puedes jugar partidacionales. No es que moda. No es que es un humanitario. Oh, qué bueno. Me han dado... No, nunca no es que los jugadores. Venía via. Claro. De la izquierda. 'miéndote las piezas. N��.